... Yo les pido que ahora sí levanten los celulares porque ha llegado el momento más esperado el que ustedes gritan, el que ustedes escuchan este artista que viene que se llama ¡Luca ¡Luca! 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 Muchísimos sentimientos si Dios quiere tener yo Es difícil la mir en mis ojos y ya El olor en la cara aún sigue entrando Te busco en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Y aún quedan tus retalos en cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Darío, que hoy me quedamos de ti Porque hoy me dicen Me niego a verte, jamás, nunca, me niego a sentar Que en lo nuestro no se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca, me llevo a sentar Levantas a mano, levantas a mano Es difícil la mir en mis ojos y ya no verte El olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro muy amable Y aún quedan tus retalos en cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Darío, que hoy me quedamos de ti Porque canta, canta, canta Ven, llévate, jamás, nunca, me llevo a sentar Que en lo nuestro ya se acabó Es que no quiero a perder, jamás, nunca, me llevo a sentar Que en lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que acabas de contestar Que en lo nuestro ya se me besa Aún podemos intentarlo Amor Dios amado, sube, sube, sube Me niego a que, que jamás nunca ve Me niego a sentar Que en lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perder Que en lo nuestro ya se acabó Muchas gracias por eso Gracias por recibirnos así Con esa energía, así de a gusto Estoy totalmente seguro Que no la vamos a pasar bien La vamos a pasar recontra bien ¿Ok mamaría? ¿Dónde están las palmas arriba? Hay gente por todos lados Como decimos en el interior de Uruguay Por todos lados Muchísimas gracias a todos por venir Y por hacerles una noche especial Una noche de fiesta, por cierto ¿Vamos allá? Traemos un invitado El maldito Cupido Que el hispano ha quemado el policial ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Buenas noches, unas noches Muchas gracias Muy agradables ¡Oh! Maldito Cupido Maldito riders ¡Oh! ¡Maldito riders Le dispara el corazón ¡ continuer ¡ pesado! ¡Ay夢 ¡Oh! ¡Oh! Criminal, sin real, criminal, disparar, manejo unido Le diste un muscolgando sin demora a todo Ay, tío, profesional, en hacerme mal, ¿cómo está mi alma? A qué mano va, se queda con el hilo, y se queda con el hilo Dispara sin piedad, y al gana, vas a matar A qué mano va, le dispara a mi corazón, se muestra con el hilo Dispara sin piedad, y al gana, vas a levantar Fiesta, 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 fiesta Desde Uruguay, con cariño y sentido Mandito cupido, le dispara el corazón, se muestra con el hilo Ay, cupido, criminal, sin real, criminal, dispara Mandito cupido, le diste un muscolgando Dichoso teo, entre dos Profesional, debe hacer Es un punto estratégico Es como está, mi alma arriba, la mano así, la mano así, la mano así, la mano así Vas a matar, a qué mano va, le disparas a mi corazón, se muestra con el hilo Dispara sin piedad, y al gana, y al gana, la mano así, 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 la mano así Alegría, alegría, alegría Dispara sin piedad, y al gana, vas a matar Es para sin piedad Y a mi alma va a ser la tal Y va a ir a tu vida De llevar la mano para Uruguay entera Y segundo, uno puede generar esta conexión tan linda y especial Que a veces los escenarios grandes no tienen La posibilidad de vernos y de conectarnos así, cara a cara Eso está muy bueno Porque en el cara a cara uno recibe afecto real, genuino Por eso muchísimas gracias por ese cariño Muchísimas gracias por la buena onda de todos Vamos a ir a donde están las palmas Esas fotos que te sacan de abajo, viste Todos nos preocupamos en la selfie, ¿no? Todos cuando vamos a sacar una selfie Nos preocupamos, hacemos así con el celular Ahora la más, mirá, esta foto Esta filmación le van a mostrar a la familia Mañana en el albuerzo familiar le van a mostrar Mirá, acá, mirá, acá nunca subo Y la señora, la señora va a mirar Ahí le tienes que explicar, sí Pero mirá, mamá, que le saqué de abajo Ah, ok, vamos arriba La mano para arriba Así es, alegría, alegría, alegría Vamos a ver, perdiendo, salen el arranque Ya el arranque, pasando bien Esta canción es una versión muy especial de un clásico Que lo grabamos en el Gran Race el 8 de noviembre En una noche muy especial, emblemática para nosotros Por cierto, grabamos una versión junto al cantante original de esta canción Américo, el chileno Espero que les guste Es un clásico, te vas, te vas, te vas, dice Me gusta cuando te manifestas así de una Vamos arriba Abrimos la mano, amigo mío Sentimiento y pasión Dinamía Salen para ti ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Me diga quién te llevará el desayuno a la cara Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién te regalando de flores Quién te regalando de flores Dirá la prima de la llego Yo contigo en su mundo En donde brillaras Muchas gracias Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero canta, 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 dice Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé qué por algo me has de recordar Quizás conmigo me has de comparar Lo que yo sé mejor o indiferente Nada más Te importe más Te vas, te vas, te vas Pero sé qué por algo me has de recordar Quizás conmigo me has de comparar Lo que yo sé mejor o indiferente Nada más Arriba esas manos, arriba esas manos, arriba Levanta esas manos así como que Si estamos en el medio del carnaval No, ya en el final volvimos Ok, vamos allá Hacé de cuenta que mañana te podés despertar al mediodía Y no pasa nada 1, 2, 1 Gajá las energías ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá, mi madre ya llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Gracias por venir Gracias por venir, hermano Gracias Vamos a regalirse Y yo me te rompqué Lo hace que volar Creo que no te voy más Quizás con él Me has de cortar No quiero ser mejor Fui diferente nada Y, por, te vas Lo que hay, lo que hay, lo sé que volamos Me hace recordar quizás con él Me hace recordar lo que no se ve mejor Cantamos todos juntos, hacemos palmas todos y cantamos hoy Y hoy te vas, te vas, te vas Lo que hay, lo que hay, lo que hay Es que si hago eso, después filman, le van a mostrar a mi madre Me muero de acuerdo Y hoy te vas, lo que hay Lo sé que por abajo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, muy diferente Solo un poquito, solo un poquito Vamos a ir a esa mano En serio, lo de las margunzas es en serio Suena en vivo la banda, amigo mío Solo la actividad Lo de la vueltita es muy difícil hacer Por dos cosas Primero por lo de la vergüenza ¿Entendés que es notorio? No, por tres cosas Primero por lo de la vergüenza Segundo porque por más que quisiera no me iba a salir muy bien Y tercero porque nosotros apuntamos nuestro espectáculo a otras cosas Que nos van de la mano quizás con la vueltita Pero yo sé que también eso hace parte de los momentos festivos Quizás algún día voy a practicar Y voy a sacar un poquito del yeso que tengo en cada costado Traigo un poquito de aceite y algo va a salir Pero todavía no es el momento Donde están las palmas Si quieren abro la vueltita Mirá cuánto Abrimos una franquicia acá en Rosario Tienda Tienda, bien como fue lo del interior ¿De dónde vengo? Lo del Subo Tienda Lo del Subo Abrimos un nuevo local Con los sucursales de City Center Estamos con nuevos productos para todos ustedes Ok, sí, bueno Después cuando termine el show Me voy a acercar a ustedes Y voy a sacar una foto con todos Ok, no sé por qué Porque si no, viste, empiezan a retirar cosas Y uno quiere atender a todo el mundo Y se olvida del show ¿Entienden? Pero después vamos a generar un momento Para estar juntos Y un poquito más antes Pero por ahora seguimos ¡Hombre! Dale que no para, no para, no para Y... 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 ¡Más Uniquí barbado! ¡Oh! Ya se me hace su anita No curses esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tienes al vacío ¿Por qué no viniste? Con alguien que dice que es No tienes que llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar De todo lo que quieres hacer los más ¡Cámbalos al cámbal! Dame cinco minutos y más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos quiero defendir De mi amor estoy solo para ti Cinco minutos y así sabrás Eso sé que no me voy a olvidar De serme, de sermánicas, no te vas De mi no quiero pa' la fiesta ¡Oh! Se, si, si. No tienes al vacío Todo lo dividido Por alguien que te quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen y dejes comprobar De todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos que sí me da más Mirándome los ojos quiero que me di Que me voy a poner solo para ti Cinco minutos que así sabrán Que son cinco minutos de amor y paz Estás besando, besando para partir su hora Gracias por venir también Arriba esa mano Y la mano para arriba No para no, para no, para no Ahora sí empezamos a enganchar Vale, una trae la otra Vamos amigas Amiga, no quiero decirte justamente Amiga Por favor, no esconde mi cámara Sé que es tarde de veces no alcanzar Pero es que es ahora O nunca más Perdón en la hora ¿A quién brillar? Ay, amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar El poder que hace horas Me quiere dar el coraje Entre copas Y un trago más Que la boca sabe Que no, 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 mirarte Como no hacía antes Mis manos quieren darte Carices que son para Tener un juego de vueltes Amiga, ¿cómo dices? Amiga Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Tu sombra con distancia Mi boca de altura Lo quiero tomar Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Que no, 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 mirarte Como no hacía antes Mis manos quieren darte Carices que son para Tener un juego de avantes Amiga Quiero mucho más Tu sombra con distancia Mi boca de altura Quiero tomar Amiga No quiero decirte, amiga Quiero mucho más Tu vuelvo a tocar Calma mis deseos Tu vuelvo a tocar Calma mis deseos Tú no soy yo Yo no lo soy ¿Qué? ¿Qué? Muchísimas gracias Gracias por el cariño y por la buena onda Hoy les voy a confesar Hoy son de esas noches que uno realmente Lo que más necesita es el afecto Es el cariño, más allá de la locura en sí Porque son noches especiales ¿Por qué? Creo que tenemos algo en común Porque me hice zapping en la tele Y vi que también pasaba esto acá en el hermano país Hoy es la noche, hoy es el día Donde los pichones Arrancaban sus clases Imagínense como estamos nosotros Con los nuestros, tan lejos Y venimos de una gira estenuante De muchísimos kilómetros, muchísimos días Sin llegar a casa, estamos realmente con el corazón Viste, un poquito rengo en ese sentido Y ustedes vienen y tratan justamente de suplir Esas falencias, esas carencias Y esos dolores que uno puede tener Que la distancia nos regalan, muchísimas gracias por eso Por eso, por el cariño, gracias A veces nosotros los cantantes Tenemos que estar bien A pesar de los pesares Y es eso lo más importante Que ustedes disfruten de nuestro espectáculo ¿Ok? Y bueno, veo que pasan otras cosas Viene por el lado del afecto Y aparte de disfrutar del espectáculo Nos están ayudando a pasar un momento lindo Estamos pasando un momento lindo Muchísimas gracias a todos ustedes Disculpen, pero quería hablar eso Es algo personal Vamos a rir ¿Dónde están las palmas? Un saludo para... Atenemos solicitudes que llegan a través de mensajes Radio LS Un saludo para Ramallo, Natalia, Sonia, Leonela y Mayra Besos Un saludo de parte de Lucas Subo Bueno, no empiecen a notar porque el problema que tengo yo Que siempre trato de atender a todo el mundo Si me tiran ropa yo trato de atender Si me dan un beso yo trato de atender Si me mandan un saludo yo trato de atender Pero no lo hagan porque si no Me olvido de cantar y la gente va a decir ¿Pensigue este muchacho? No va a cantar Voy a cantar señora, ¿cómo no? Vamos a cantar Esta canción se llama Nudo en la Garganta Y dice así Un, dos, tres Vamos a cantar Cuando escribí esta canción pensé en unas frases Antes de la misma Cuando el amor lastima es mejor decir adiós Bueno, no te olvides Cuesta tanto reconocer Mirarte a la tarde Como la rutina nos cambió Hoy en día lo raro es Difícil es vernos bien Con la corriente de sabor Y antes que esto termine mal Y si esta retina creció De tu y yo Saquemos en conclusión Es mejor decir adiós Adiós, amor, adiós Con un��, amor, adiós Con un, dos, tres Con un, dos, tres Con un, dos Con un, dos, tres Con un, dos, tres Con un, dos, tres Con un, dos, tres ¡O dentro de cuatroниц 1800 era un pero! Porque cuando el amor lastima es mejor ¡Luke, Luke! ¡Luke, Llega, Llega! ¡Luke, Llega, Llega! ¡Luke, Llega, Llega! ¡Luke, Llega, Llega, Llega! ¡Luke, Llega, Llega! ¡Luke, Llega, Llega! ¡Muchas gracias! Hablamos tú y yo Ahora sí que flote todo por un grito total de locura ¡Muchas gracias! ¡Suena amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú y yo tenemos que echar a la voz Así ya no va más, ya no Es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí Me vuelve la mano No quiero sentir en un mar de desconfianza No quiero sentir en las dudas que no pasen ¡No! ¡Ay no! Siento que me pido, me sigo como andas En la boca en ti Ahora parte del mundo sale el sol ¡Muchas gracias por venir a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me vuelve a ir Y no quiero seguir en un malo confianza No quiero vivir en la muerte no pasa y no Ay no Siento que te vi lo recibo como antes Pero no te vi ahora fuerte como sabes hoy Ay no Por un momento amor Dejar de celular Habremos tú y yo Ay no hay que acabar Por un momento amor Dejar de celular Cansado estoy de acuerdo Así no paren las palmas, no paren las palmas Sube Cansado, sube Cómo están pasando, cómo están pasando Cuando siete, reventando ocho personas te dicen bien Quiere decir que no Quiere decir que no están bien, no Cómo están pasando, cómo están pasando Cuando catorce personas te dicen bien Es como que todavía no Es un bien sin pena ni gloria Por lo tanto es un bien para cumplir y nada más Cómo están pasando, cómo están pasando Entonces hacérmelo saber con esa mano arriba y la palma Palma, palma, palma Muchas gracias a todos por venir Muy amable Sí, para mí era regalo Soy ya ¿Perdesa? Sí ¿Por qué no nos sacamos los dos? Acá, me agarra Este es el momento Es el momento donde el muchacho saca una foto con una persona Y queda mal con todos los demás ¿Para qué lo dice? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño Déjame intentar tus vidas de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño ¿Para qué pregunto si después no voy a entender lo que dicen? Ya lo he preguntado varias veces y no entiendo y después cuando termina yo digo, yo no puedo preguntar Porque ese es, es contraproducente Pero pregunto o no, ¿qué canción quieres escuchar? ¿Quitana? 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 No sé si me recuerda Que un día sería y que Solo dejaría buenas en mi piel ¿Quitana? 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 ¡No me va a subirlo! ¡Más nena! Una brusco, está bien A mi raíz de que.. Lo que escucho es esto Lo que recuerdo es que lo Salvador Yo ahora que voy Hechicera Esa canción, ¿quieren escuchar Hechicera? ¿Lo tienen alguna más conocida? ¿No? ¿Hechicera? ¿Puede ser? ¿No? Los famosos te veo. Pero esa no la conocen tanto, una más conocida. Calma. ¿Puedo hacer una? Ateniendo a gentiles solicitudes que llegan a través de mensajes de texto de parte de Lucas Hugo, para Lucas Hugo, puede ser. Una canción, esta que es de canciones lindas y que son de los hermanos argentinos. Nadie me habla de ti, sin embargo, te extraño. No me resigno a olvidar, aunque pasen los años. ¿Qué será de mí? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en mí y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti lo imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti, desde que no estás aquí, solo me evita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti, amor. Disculpen que ahora este momento tan tranquilo, pero creo que el contexto está lindo para hacer alguna canción suave que quizás no la hacemos a menudo. Cuando escribí esta canción no estaba en uno de los mejores momentos de mi vida. Y quizás en ese momento que transitaba mi estado anímico, quizás muchos de ustedes lo han vivido. Estoy casi seguro que todos ustedes, si no lo vivieron, en algún momento lo van a experimentar. Son de los momentos grises que tenemos todos nosotros en nuestras vidas. No me venga nadie a decir, no, mirá, mi vida es un mar de rosas desde que nací hasta el día de hoy. Es impresionante. Todo bien. Las relaciones de amor, todos impecables. No, no es así. Sabemos que nosotros tenemos días hermosos con soles que brillan en nuestros corazones y también tenemos días tenues, con grises importantes. Y justamente tratándose de estos días, hay una señora que a veces te va a visitar en esos días. Es una señora que no se porta muy bien contigo, pero que tiene eso, no sé si tiene contigo. Se enamora de vos de una manera que no se quiere ir de tu vida. Esa señora no se quiere ir de tu casa, no se quiere ir de tu entorno, no se quiere ir de tu alma. Es lamentable, pero ella a veces empecina en estar con vos y no dejarte en paz en ningún momento. Y a esa señora le escribí esta canción que dice así. Creo que ya te pasaste de la cuenta y no te das cuenta, no te das cuenta. Va para diez veces que te siento cerca, amor que enferma y no da tregua. Ya no quiero más compartir mi hogar contigo nomás. Dime soledad, no entiendes que acá tu abrazo hace más. Dime soledad, no entiendes que acá tu abrazo hace más. Se da, se da moro de mí la soledad Dice, creo que ya te pasaste de la cuenta y no te das cuenta No te das cuenta, va para diez meses que te siento cerca Amor que enferma y no da igual Ya no quiero más compartir mi hogar con un timón no más Dime Soledad, no entiendes que acá No amas o hace mal Se enamoró de mí la soledad, vamos Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se da Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que se me abraza soledad De esas locas risas Seguimos con las palmas, seguimos con las palmas Palma, palma, palma Sigue las palmas, sigue la fiesta, sigue el sentimiento Llora mi garganta, se va la anima ¿Qué la vida? ¿Te puedo pedir otro? ¿Otro? ¿Otro gritito de locura puede ser? ¡Oh! Me imagino los que están ahí con el corazón Ahora que no me escucha, se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad, imagino, la estima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, y que llena en mis espacios Las dudas que dejando van, huevos de fracaso Muchas gracias Lloran mi garganta, si ¡Nada de más! En la vida está surgiendo Lloran mi garganta, no ¡Nada de más! ¡Mis tía ya! No ven el sol y se están muriendo Lloran mi garganta, amor, sin ti El vacío se adueñó de mí Lo que condena me hace infeliz La mano, puede ser la mano, sin un lado, para todo el mundo, todo el mundo Sin duda siempre es un placer volver ¡Gracias! Ahora que lo nuestro ya, se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad, ahora que la soledad, lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está, y que llena en mis espacios Las dudas que dejando van, huevos de fracaso Lloran mi garganta, no ¡Nada de más! ¡Nada de más! ¡Nada de más! Lloran mi garganta, no ¡Nada de más! ¡Nada de más! No ven el sol y se están muriendo Lloran mi garganta, amor, sin ti El vacío se adueñó de mí Lo que tonedé me hace infeliz A un sentimiento de pasión desde Uruguay La vida viene Yo creo que mañana en vez de ser el pichón que esté con pereza para levantarse e ir al colegio van a ser otros, eh Otros candidatos Vamos arriba ¿Dónde están las palmas? No quiero a nadie con pereza mañana, eh Nadie con pereza mañana, eh Porque si está con pereza y si no se quiere levantar le van a echar la culpa a alguien Por eso no quiero a nadie con pereza, eh La bandana Ahora sí fui a ver en Uruguay y ahora tengo una cara de dormir Me muero si pensas en esto Soy un hermano mío, soy un hermano mío La próxima vez voy a tomar agua reculando Aparte es una cosa deprimente porque hay una pantalla gigante Me voy a dar vuelta y no van a ver nada Entonces para mí, para la autoestima es lamentable Entonces la próxima vez voy a tomar algo así ¿Está? Ok, vamos arriba Seguimos, seguimos con sentimientos Mira, mira, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias El desamante está en la vida La próxima vez voy a comer ¿Eso es una cosa deprimente? No me verá jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas En esa noche Solamente pienso en ti En esa noche Puedo mantenerte aquí Que es lo que te pasa Que no quieres Vamos El que me besa noche, solamente pienso en ti en esa noche Puedo tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme De ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Pero me da miedo enamorarme, de ti, yo de ti Tú no de mí, yo de ti, yo de ti ¿Haces una vez? Quedas regaladas, pasas a ser el malo de la historia Sepan disculpad Debes hablar de la historia de la vida, yo Te creo que puedo ganar el corazón contigo No me da jamás una historia así Siento mil hermosas por ti, siento mil hermosas El que me besa noche, solamente pienso en ti en esa noche Puedo tenerte aquí, que es lo que te pasa y que no diré Amor, el que me besa noche, solamente pienso en ti en esa noche Puedo tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme De ti, yo de ti, yo de ti Yo de ti, yo de ti Yo de ti, yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti, yo de ti, yo de ti Yo de ti, yo de ti Pero levanta esa mano que no va a lavar El saludo a Charlie y a Amanda también El saludo, con mucho perdón Con mucho perdón, a mí me ama fuerte ¡Sigue! Si mi madre me ve, con todo respeto Y yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Y yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Pero en serio, mirá que Acá hay horarios Debemos juntar horarios Estrictos Ok Por lo tanto, esto arrancó en un determinado momento Y ahora es el momento de Arrancó hace una hora Y ahora es el momento Nos vamos ¿Cómo que no? Nos vamos, dije Nos vamos Dije, nos vamos Repito, más fuerte Nos vamos Déjame terminar Nos vamos a otra canción Apuesto en lo que quieras Apuesto en lo que quieras que me extrañe Orgulloso no me gana Apuesto en lo que quieras que tu amada Mira Mira, mira Lo más arriba que puedas es amar Mira, mira Sentimiento Y mira, mira Para que te amara, para que la pases bien Esa es la idea Que disfruten Estamos haciendo todo lo posible En la piso Tú sabes que hoy ha puesto lo sé Tú sabes, oh sé Que eso se va a llevar Sé también que te escondes Y sé que tus ojos serán Llenos de la vida Y aunque no quieras soltar Sé que el beso entonces no vas a dar Pues todo mucho puede ver más Mucho más puede ver más Te conozco a mi ex Nunca no vas a reconocer Que te amas con Por cierto, amigo, mucho cariño Y para toda la banda Tú me dirás que siempre está Dice Apuesto en lo que quieras que me extrañe Orgulloso no me gana Apuesto en lo que quieras que me extrañe Apuesto en lo que quieras que me extrañe Por tu agua y el corazón Apuesto en lo que quieras que me extrañe Apuesto en lo que quieras que me extrañe Mi nombre te extrañe Último de ti Y sabes que hoy ya pues todo sé Tú sabrás conocer Que eso se da Y sé también que te escondes Y sé que tú solo seré Para Pablo Bocané Llego y para Pablo Bocané Que aunque no quiera suerte Sé que es para hacer lo más al lado Pues tu orgullo puede más Mucha voz Puede más Porque si a rato lo termina Llego y para Pablo Bocané Y sé que nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez por volver Apunto lo que tienes que mirar A ti por no te caerán, apíste a lo que quieras que comfort Vida un Mr. Egana Apíste a lo que quieras que mi sos Así que tu nevno me hagan Apíste a lo que quieras que comfort Mi corazón salio en dueño ¿Cómo fue el problema? A poco lo que quieras que tu afara, brinda me enganar A poco lo que quieras que tu afara, brinda me enganar Muchísimas gracias a todos por venir y por darle continuidad a esta historia de este hermano que les habla uruguayo acá en Argentina Están pasando cosas muy lindas, lo comentaba la otra vez que vine Y querido poder decir de nuevo que siguen pasando esas cosas lindas, que sigue el apento, que sigue ese respaldo Por eso muchas gracias, que pasen muy bien y nos vemos si lo quieren De verdad es un placer lo tenemos, se disfruta muchísimo Nos vemos, tenemos un viaje largo por delante, pero uno se va con esa sensación grata de decir Wow, creo que la gente salió con fuego, que es eso lo que más importa Nos vemos, que pasen bien, chao, hasta siempre, gracias a los amigos A todas las personas que viajaron para venir, para estar, hicieron kilómetros y que tal, gracias Chao, chao, chao Chao, chao, chao 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 ¡Locura del Citicenter! ¡Un aplauso gigante para tus músicos! ¡Locura del Citicenter! ¡Locura del Citicenter! ¡Locura del Citicenter! ¡Arriba! ¿Cómo andan? Pasado por acá, ¿qué sí está bueno por donde están los temites? Gracias a todos, muy amables, ¿eh? Ahora voy a hacer toda la canción gitana que le había hecho el piano Me gustaría presentarles toda esta canción que la escribí hace pocos meses Y la quiero compartir con todos ustedes, espero que les guste ¡Ay, no! ¡Pusión, no! Gitana, no sé si me recuerda Hace ya dos años en esta esquina Brillando mis manos cambió mi vida Gitana, me hablaba usted de ella Me dijo que el destino me la traería Y que un nuevo camino me llevaría Gitana, ¿por qué no me dijo también? Que un día sería y que Solo dejaría huevos en mi piel Gitana, me pidió que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llegas de vacíos porque ya se fue Gitana, dime lo que va a pasar Cuéntame si ella tiene ganas Te tengo el nombre de abrazos Llamame si... ¡Llamame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!